Estamos sacando la cuenta que va a atender cerca de 18.000 personas en toda la zona este de la ciudad de Maldonado, lo único cercano que hay, acá es una policlínica de la Intendencia en Maldonado Nuevo, pero realmente es una gran satisfacción que se concrete esto cuando se empezó a diseñar el plan de realojo del barrio Kennedy, nosotros hicimos hincapié en que el barrio tenía que tener todos los servicios, no sólo las viviendas, hoy vemos la escuela funcionando y está para empezar la obra del centro CAIF, hoy el Presidente de la Edad se confirmó no sólo la realización de la policlínica, sino de una obra más ambiciosa que es un centro departamental de atención a la mujer, así que vamos caminando rumbo al pedalojo y dándole servicio y atención a toda la población. Nosotros vamos a realojar 550 familias más del barrio Kennedy, hay otra zona del predio que está destinada a que el Ministerio de Vivienda la utilice para complejos del Ministerio o cooperativas de vivienda, más todos los barrios 14 de febrero, Urbanización al Este, San Martín, San Antonio, el Odicio que hoy seguramente le va a quedar mucho más a mano un centro de salud en esta zona que es lo que tienen actualmente. El doctor Cipriani agregó hoy además que hubiera una puerta de emergencia, es muy importante, estamos exactamente en la otra punta de la ciudad que la actual puerta de emergencia que es el Hospital de Maldonado. Así que son todos servicios que van a atender a la población y creemos que vamos por buen camino invirtiendo en lo que los vecinos están precisando. Ayer se publicaron los pliegos para el llamado a las empresas para la construcción de vivienda, el 5 de julio se abren las ofertas y los plazos de obra son de 30 meses, de 30 meses, así que a fines del año 2024 estaría completamente terminado el realojo. Estas son millonarias, pero no medimos eso sino la cantidad de Fernandinos que fueron atendidos, se inició por primera vez en el departamento un servicio de atención a domicilio durante la pandemia con personal, vehículos de la Intendencia en coordinación con ACE y para dar una cifra, yo te voy a decir que la Intendencia atiende 160.000 consultas anuales de los vecinos de Maldonado. En Maldonado Nuevo, Cerro Pelado, Sarubi y la Policlínica de Asturias en San Carlos. Es un servicio que se da a la población de Maldonado, de las pocas Intendencias que lo dan, sumado a lo que ACE está haciendo, que está trabajando en este periodo de gobierno, podemos decir que está trabajando en absoluta coordinación con la Intendencia y tratando de colaborar y compenetrar con los recursos de tal manera que la población esté mejor atendida. de la Iglesia. ¡Gracias! 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 Gracias.